La clave Una chelita armando en la cabina de mando Tenemos un tema más y vamos a comenzar el bonito vals de la amiga Luisa De amigo Víctor, un tema más y comenzamos con toda la bonita ceremonia Que ya tenemos preparado en la cabina de mando para que usted baile y goce Vamos a bailar, vamos a dedicar algo de la música, algo de la música con todo el sabor Que tenemos preparado al ritmo de la familia Linares Ciudad de esa presente en este bonito lugar Bailámonos dice La ciudad de Puebla para todo el mundo El nuevo sonido de la cumbia Tócale, tócale, tócale Vamos a bailar bonito dice No importa el tiempo ni la distancia Cuando tocas lo haces con mucha elegancia La clave para todos los niños aztecas Vimos power y los pequeños desmadrosos Vamos a bailar Vamos a bailar La ciudad de Puebla para todo el mundo El nuevo sonido de la cumbia Tócale, tócale, tócale Tócale, tócale, tócale Directamente desde Ciudad Mesa, México La clave Santa María La llego la banda de huepa, huepa Todos los niños a la dos y tres 100% sonido de la clave Todos los inalcanzables Desmalocas S.V.O Viergonizaciones como la revolución No se lleva en la boca Para hablar de ella Sino de corazón Para morir en ella Que necesitaba la tremenda Dani Pequeña desmadrosa Ya llegó la insoportable Azulina Ya llegó Laurita, Diana y Mari La raperita Vale La hermosísima Dani Su canalito, el famoso Pulga Cacahuate Insoportable Moster Niño de la 2 y 3 Hermandad Solidera S7K Todos los timbalocos Ya llegó el KX El KX Toda la banda burra Todos los friscos Ceritas del 8 Pequeños desmadres Hay vos locos, niños forever Niños poquilocos La cabrona yoguis Hijos magnéticos El Kawa Siempre con sonido la clave Otra vez Otra vez mi chocomil en chinga Como en el Samurai Como aquí en todos los lados Ya llegaron mis aijados Los únicos y originales Pachecos 13 El paya, el tinga, el huevo, el meles y el flash Bigotes, el amo, el gordo y el quecho En los omamas El verba y el chiquis Venimos por una sola razón Apoyar del sonido la clave de corazón Ya presente el sonido Carioca De corazón sonido carioca Vatos locos Toda la gente de mis hermosas Inquietas Para toda esa sensación inquieta Vatos locos Polimorros Vaya para el morralito Allá en las 6, 4 Denitas de la 8 Pepe locas Mira que bonito baila mi ingeniero Y su esposa Mi ingeniero Rogelio Desde Ciudad Neza A Toluquita la Bella La clave La clave La clave La clave Porque no somos hechiceros Mucho menos piratería Tan solo somos la pura chingonería Barbie maniagos Todos los LVK Sus 16 Borros 166 Tarquetos Todas las pequeñas Palmer y Fantasmas Todas las rockers Angelitas Crecy El original Baigado El mechón es Felicidades Barrios Ya llegó el sol Para el sol Con la caguama Para el río Toque de marihuana Para mis nuevos aijados En los vagos Chivas Forever San Bartolito Cuatro Tidlán La Yaqui Dani Yalondrita La linda Abby Niños de la 2 y 3 Niños de la 2 y 3 Pequeños desmatrosos Todos los ssdk Todos los ssdk Benitas de la 8 Un saludo súper especial para el caguas El cromo Ya llegó el esbolla El latoso El pembas El guerrero Ya llegó Maygada La Midi La Pati La Adi La Favis La Aisy La Susi Y el famoso El famoso Caguas La clave La clave La paté compadre San Bartolito Totitlán Si de regreso Ya la Virgencita de Guadalupe Estará conmigo Y si no Yo estaré con ellos Pero mientras eso pase A los mejores sonidos Hoy mañana Y siempre estaré apoyando Y que viva México Carnal Tabor Hasta la victoria Siempre Con los sonidos de vida Publicidades Barrio de Isla Huaca Oscar Dorández Ponsai Boston Miserrobot Unido La Libertad Sonido Tive Sonido Magia Sonido Zumballa Publicidades Sonia Allá en Nueva York Para Fernando Y la Mexica Plays Hoy ya presentes Con la familia Linares Sonido La Clave Directamente desde Ciudad Mesa México La Clave Ya llegó Mi carnalito El Güero Todos los pequeños Desmadres Ya llegó Maikado El Panda Todos los niños Aseca Siempre con la clave Somos como el viento Por eso nuestro nombre Está en este gran evento Todos los Pachecos Trece Ya llegó El Bocho El Paya El Pachi El Cachi Y el Pimpón Pimpón Ahí Tócale 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 Es el Novedoso El Niño De Los Ojos Tristes San Bartolito Toquitlán Turo Mario Tercero Dice Dice Napoleón Con su espada Conquistó la nación Junto con tu audio Iluminación Dice Dice Es un sonido Perrón Perrón Dice Que somos la decepción Porque andamos en el desmadre Pero lo que ellos no saben Que solo defensemos Nuestros ideales Angelitas del infierno Angelitas del infierno Únicas y originales La clave La clave Quisiera regresar a ti Pa' los bandos locos Cuando fumes un cigarro Y el humo te haga llorar Recuerda que los tercos locos Siempre te van a apoyar Sonido la clave Mándale un saludo Perrón El chonqui El monqui El dientes El bolillo El blanco El dos pep Toda mi gente Lina de San Bartolito Hostotislan O hasta la victoria Siempre Publicidades Barrios Publicidades Barrios Toda la banda OTL Cine de la música Tino Ávila Tino Ávila Tino Ávila